Siguiendo, siguiendo, siguiendo con los hermanos del campeonato En esta mesa vamos a ir arriba Román y Nelson Lime ¿Dónde está el amigo Nelson Lime? Aquí está el amigo Román ¿Qué es Nelson Lime? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el amigo? Atrás, de todo Salí Pepe Hasta acá, pelotudo que se cruza ¿Dónde está el amigo Román? Aquí, en esta mesa, en la mesa vamos a ir arriba Pablo López ¿Dónde está el amigo Pablo López? Contra Cristian ¿Dónde está Cristian? Este lo está grabando por si le gato ¿Dónde está el amigo Cristian? Acá en otro sector rural Acá en otro sector rural ¿Dónde está el amigo Román? Por eso lo está grabando No está saliendo a los amigos No está saliendo a los amigos No menos un gran jugador No está saliendo a la segunda ¿Por qué no se calle el canal? Es envidioso Es envidioso ¿Dónde está? Vamos Pezuña Se fue contento Me tocó con el mejor de plantas en mil, dijo. ¿Qué arme? A la huevada, como siempre. No, tengo herida. Solo he puesto a agarrotear, como si se me agarró. Hasta en la boca le tiré el agarrotazo. ¿Sí o no? No, no, no. No sé, primo, miedo a chisme. Voy a preguntar, a ver. Lo voy a preguntar para informarte. Le voy a preguntar. Le ganó, pero. ¿Qué tal la ganó? ¿En las motos listas? ¿En las motos listas? Claro, sí. Viste? Tu viste de chifre, dice viste? De verdad, pero Lo sacó en la ciencia ¿Viste? Tu no te gana con ti Te no echan nada Volumen! Música Venga más Viene ¡Viva! Viva 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 hola perdido de 7 a 0 y con un malazo como todos los miércoles la transmisión en vivo para nuestros fans, nuestros seguidores no solamente de Santa Cruz de Bolivia y todo nuestro continente aquí en esta primera mesa estamos viendo la actuación con el amigo Jordi Cotoca en la siguiente mesa como nos mueve mi amigo Abuelo también conocido como Chavo nuestro amigo Abuelo y también el amigo Gustavo Malonada nuestro amigo Víctor Cruz ha sido exhibido de esta primera ronda dice que está mal aplicado de dolor dice que está mal aplicado de dolor ¿ qué va a hacer? es lo que vamos a hacer para mí Wilson Galvez con su contrincante ya prácticamente la tiene asegurada esperamos que no haya sorpresa para él seguimos volvemos a Snor con el amigo Gato el amigo Gato un poquito faltando la puntería todo bien, todo bien sigue adelante y nuestro amigo Cornejo, Víctor Cornejo mucho corto de precisión yo lo dico al amigo José Luis y a Nakayama Nakayama no nos olvidemos que ya ha sido campeón 20 campeonatos ya ha sido campeón no nos olvidemos es un rival descuidado Nakayama contra el amigo Superman aquí lo que iban a entrar y no entraron aquí lo que vemos al amigo Cristian contra Pablo el amigo Cristian contra Pablo vemos los güey mi amigo Dani positivo para todo bien muchísimo voy a tirar buenos güeyes saludos para todos a todos los que nos han sido a todos los que nos han sido a todos los que están conectados un saludo especial a todos los que están fuera de nuestro departamento y así también fuera de Bolivia en otros países americanos un saludo cordial esperamos como siempre su visita de todos los güeyes gracias gracias gracias